La Policina de Atención Permanente de Monte Plata impuso un mes de prisión preventiva contra un hombre arrestado en flagrante delito en la comunidad de Vallaguana, fabricando clerén. La decisión se tomó luego de acoger la solicitud del Ministerio Público de esa jurisdicción contra Melvin García Correa, alias un movimiento que deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de esa localidad. El imputado fue arrestado el pasado 15 de abril dentro de la finca, donde fueron ocupados decenas de tanques y botellas llenas de clerén y artículos que se presume eran utilizados en esa actividad ilegal. Otros implicados son perseguidos. Ahora suman 22 los arrestados en distintas zonas de Santo Domingo Oeste, Boca Chica, Santiago, Espaillat, Peravia, Monte Plata y Monte Cristi por su vinculación a la fabricación de clerén.